No podemos seguir consintiendo estas subidas descomunales en la electricidad. El precio no es caro desde ahora, pero desde luego los niveles que se han alcanzado este mes de enero van a provocar el recibo más caro de la historia. El usuario medio va a pagar más de 90 euros por la luz y en paralelo el gobierno no hace prácticamente nada. Da la sensación de que pretende que sean factores externos los que solucionen quizás el problema. Ahora el presidente Rajoy dice que la luz igual baja porque va a llover. ¿Qué falta? ¿Que también se encomiende el gobierno a la Virgen del Rocío como hacía la ministra Baños para que bajara el paro? Hay que solucionarlo con una intervención al sector. Hay que solucionarlo siendo el gobierno el que fije las tarifas y acabando con las prácticas de un oligopolio que en solo cinco años ha ganado más de 30.000 millones de euros.